A todos amor, vamos, vamos a bailar, César Cruz A todos los días, 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 a todos los Yo te digo que es mentira, yo te digo que es mentira ¡Hey! Bueno, bueno, bueno ¡Hey! Ya no te vive del recuerdo Mira la nostalgia, mira la nostalgia Que todo el mundo vive de las manos Mira el futuro tienes que ganar Mira la nostalgia, mira la nostalgia Todavía no se termina para mentir Si te pongo la violencia Yo te digo que es mentira Se va, se va, se va un amor Se va, se va, se va un amor Yo te digo que es mentira 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 Yo te digo que te hiciste ¡Ay! Sígueme, 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 sígueme Se va, se va, se va un amor Se va, se va, se va la vida Se va, se va, se va un amor Se va, 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 se va. ¡Gracias!